Al seis meses de haber ocurrido el incendio que duró 10 días en la Reserva Natural de Indio Maíz, el hermetismo aún prevalece entre las autoridades de gobierno, que no dan razones concretas sobre las investigaciones que ayuden a determinar con exactitud las causas que generaron el desastre ambiental. Según el Centro Humboldt, el acceso a la zona continúa restringido para algunos organismos que desean conocer del daño de la tragedia. O sea, estamos esperando realmente de que haya, en primera instancia, de que exista una resolución administrativa correspondiente para la correcta deslindación de los responsables, de que se esclarezcan principalmente las causas del incendio, porque hasta el momento, si bien es cierto, el Ministerio del Ambiente, la Fiscalía, las instituciones públicas correspondientes presentaron a un supuesto provocador del incendio, hasta el día de hoy no se sabía ciencia cierta cuál fue el origen y el motivo del incendio. Un total de 5.553 hectáreas se perdieron con el incendio en la reserva, siendo el ecosistema más afectado el bosque de palma natural, con un porcentaje del 55%. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que si se ha aplicado o no aplicado algún tipo de plan de restauración, lo ideal es de que se pueda establecer un plan de restauración forestal para poder hacer un manejo efectivo del área que se afectó y poder hacer un enriquecimiento forestal para poder luego fomentar el desarrollo de esta especie. ¿Qué es lo otro que se puede hacer? Bueno, lo otro que se puede hacer es dejar las cosas como dicen a la naturaleza, dejar que la capacidad de resiliencia del ecosistema regenere por sí sola el área que se afectó con el incendio. Indio Maíz es la segunda reserva natural más importante de Nicaragua y de la región, considerada un eslabón para mantener la conectividad de los bosques tropicales y la vida silvestre. Jimmy Romero, VozTV.